Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Quién acá anda por los 50? Levante la mano. Ah, bien. Vamos bien. ¿Saben una cosa? Estamos jodidos. Irremediablemente. ¿Cómo no vamos a estar jodidos si nos criamos en un mundo binario? Estaban los buenos, los malos, en blanco y en negro, con los rusos y los americanos. Cuando mirábamos una película sabíamos siempre quién iba a ganar. Criarse en un mundo así era fácil. No lo sabíamos, pero teníamos un GPS incorporado. Vos te portabas mal, ¡zac! Te mandaban un chancletazo. Le contestabas mal a tu vieja, ¡pac! Otro. Y así te iban marcando el camino. Te contaban el cuento de la hormiga y la cigarra. Y te decían, si sos cigarra, le vas a dar a la guitarrita todo el tiempo. Pero en el invierno te morís de hambre. En cambio, si sos hormiga, vos vas a trabajar, 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 trabajar. Pero nunca te va a faltar comida. Entonces, ¿qué vas a elegir? Ser hormiga. Muchas alternativas no te daban. Ahora, nos criamos en un mundo simple y lineal. De chico, siempre me gustó la música. Yo la escuchaba en el huinco de mis viejos. Y hacía siempre lo mismo. Agarraba el longplay, lo desenfundaba, le pasaba un cepillito, lo colocaba y lo ponía a escuchar. Y después lo guardaba. Tenía una manía un poco loca. Todas las noches contaba los discos. Todas las noches contaba cuántos discos tenía. Comprábamos uno cada muerte de obispo, pero todas las noches yo contaba los discos. Ahora tengo la música en la nube. ¿Cómo corno la voy a contar? Miren, hace poco tenía la música en tres dispositivos. En uno tenía 6.000 canciones. En el otro tenía 3.000. Y en el móvil, 1.500. ¿Se imaginan? Yo no podía vivir así. Yo ni dormía. Quería tener en todo lo mismo. Entonces llamé al soporte del fabricante para que me pongan toda la música en la misma cantidad en los tres dispositivos. Y estuve ahí llamando, hablando, 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 hasta que me pasan con un System Engineer Specialized de iTunes. Y estuve ahí. Meta a hablar con este tipo y vamos, y vamos, y vamos. Y el tipo lo logró. Lo logró. Me puso en los tres lugares lo mismo. ¡Cero! Me borró toda la música. Ahora vivimos en un mundo digital, de robots, de aplicaciones. Seguro que les pasa lo mismo. Yo tengo como 50 passwords. Uso password para todo. Tengo password para el banco, para las redes, para el trabajo, para el wifi. Pero miren, hasta para comprar entradas al cine. Ahora, la verdad, no me las acuerdo. Me vuelvo loco. No me puedo acordar las passwords. Entonces me dijeron, mirá, bájate una aplicación que con una sola password vas a administrar el resto. Me la busqué, la bajé, la implementé, la puse. ¡No me la puedo acordar! No hay forma. Los de 50 vimos nacer la Commodore 64, el Windows 3.11, el DOS, el Windows 95, Internet y ahora el Android. Nos aprendimos muchas palabras raras. Módem, Bluetooth, Wi-Fi. Y algunos verbos. Guclear. ¡Espoilear! Ahora, hay una expresión que nos está marcando. Y la verdad que no nos damos mucha cuenta. En modo beta. En modo beta es cuando un software sale al mercado y no está terminado. Está lleno de errores. Y los errores los vamos descubriendo en la medida en que los usamos y es así que se va arreglando y terminando el producto. Hoy, todo está en modo beta. Todo. Todo el tiempo te cambian las cosas. Como las aplicaciones de tu móvil, que todos los días se actualizan. Miren, con tanto cambio, la verdad, yo estoy muy perdido. Muy perdido. Le di tantas vueltas al asunto. Me vine al mundo de las ideas y todo. Y ahí descubrí y entendí que para sobrevivir en este mundo tan loco nos tenemos que reinventar todos los días. Sí. Como el software. Nosotros también estamos en modo beta. Y cuando estás en modo beta descubrís que estamos en un mundo muy complejo. Pero tiene menos prejuicios. Está lleno de colores. Podés tener 50 passwords. Pero la verdad, no vas más al banco, no haces fila, podés trabajar desde cualquier lugar y tenés más tiempo y más libertad para hacer otras cosas. ¿Para qué corno vas a contar la música si, aunque la pierdas, la vas a recuperar y vas a tener más música como nunca soñaste en tu vida? Cuando estás en modo beta entendés que las cosas no son seguras. Las podés perder. Y eso te hace disfrutar mejor el momento. Empezás a preguntarte ¿para qué hago lo que hago? Hoy, a mí, eso es lo que me sirve para guiar. Porque, miren, por suerte ya no hay más chancletazos que nos marquen el camino. Y cuando estás en modo beta entendés que no está tan mal aprender todo de nuevo. Porque, miren, la gracia no está en perder o ganar, sino en seguir jugando. Gracias.